Mariana Lavarricueros, bueno pues ahora si ya tienes rival, la armenia nacionalizada alemana, Alesia Graf, que ha ganado y ha perdido con las mejores mexicanas, ¿cómo ves tú esa pelea? Muy buena rival, yo creo que estuvimos por ahí batallando por buscar una peleadora porque queríamos una buena pelea, es más, se había ofrecido la campeona super gallo, que no sabíamos ni que era la campeona super gallo, y ya cuando le dijimos, ok, órale, vámonos, pero por tu título no quiso, se echó para atrás y que no, y que este, que el otro, y puso mil excusas, pero estamos también ahí como que cuando un poquito primario se pueda dar más adelante a pelear, pero ya se estuvo buscando a las rivales, hay una rival por ahí también que es la número 2, que nos encantaría ahorita por tiempos, no se pudo con ella, pero se va a llegar a una negociación de una Joseph Helen, algo así, más adelante se podrá dar con ella, pero la rival que se logró buscar y ver entre las clasificaciones, y que es una muy buena rival de Alesia Graf, es cierto que a mí me interesó mucho porque con las peleadoras de aquí se han dado peleas cerradas, aunque muchas veces hemos ganado a nuestros mexicanos, yo creo que Alesia Graf les ha dado unas grandes peleas, y le ha ganado tanto a mexicanas como a perdió con mexicanas, y quiero salir y dar una excelente exhibición de boxeo, como siempre trato de hacerlo, como en esas últimas dos peleas de noche, y quiero verme muy muy superior, primero dio a Alesia Graf, le tengo que demostrar que en la división Gallo no tiene nada que hacer. Mariana, ayer este Laquica Chávez alzó la voz a nombre del boxeo femenil, reclamando, solicitando mejores pagas, y ella dijo que iba a ser su estandarte, su bandera, para reivindicar al boxeo femenil, ¿qué posición asumirías tú ahí? Bueno, yo creo que siempre estamos exigiendo un mejor sueldo, hemos hablado con Mauricio, Mauricio también ha puesto de su parte, realmente el boxeo en México muchas veces, yo lo entiendo por algunos promotores, se les hace difícil con que luego se quieren salir el boxeo de la televisión, y se les pone un poco más difícil, y a nosotras que estamos peleando, la verdad que somos muy suertudos aquí en México, el boxeo es cada ocho días, hay televisora, lo que en otros países no, lo que en otros lugares no lo es así, y yo me siento muy afortunada, bendito Dios, quizá no ganaré tantísimo como Kika, pero sí saco mucho más que ellas, con mi trabajo, con lo que hago arriba del ring, y con lo que saco de patrocinia, yo creo que gracias a Dios estoy ganando bien, pero sí merecemos muchísimo más, tengo que trabajar extra para poder ganar ese dinero extra que trae a mí. Mariana, el pasado fin de semana vimos una pelea no controvertida, porque no hay controversia, ganó, el público así la vio ganar a Brenda Ramos sobre la güerita 6, ¿cuál es tu opinión de esa pelea? Es triste, porque la muchachita esta Brenda Ramos hizo una buena pelea, se vio muy bien, yo entiendo a la güerita que venga de un retiro y quiera volver a ser campeón mundial, pero yo creo que no se valía de esa manera, se vio, la pelea la ganó de principio a fin Brenda, pero bueno, yo creo que en estas situaciones hay que seguir trabajando, toda la gente, se ganó más gente de lo que se pudo haber ganado, si hubiese, le hubiesen dado la pelea y hubiera ganado, a lo mejor se nos pasa en una semana, ¿no? Pero el que le hicieron eso creo que la favoreció, porque ahora todos la voltearon a ver, y se dieron cuenta que, pues, bueno, es contra la güerita, ¿verdad? Y de retirada de mucho tiempo, pero aún así se le vieron cualidades a la niña, se vio que trabajó, que hizo lo que tenía que hacer arriba del ring para salir con la mano en alta, y aún así no se lo dieron, yo creo que cualquier peleador estaríamos asustados. Oye, tu hermana Lulú ahora al ring, ya, allá en Ciudad Juárez, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves tu preparación? Muy bien, hoy trabajamos, hoy hicimos sparring, la verdad que Lulú está muy, muy bien, trabaja bastante bien en el gimnasio, es una chica muy disciplinada, y que su meta es ser campeona del mundo, y, bueno, ya le dije que sí, tiene que ser campeona del mundo, porque tenemos que romper ese, ese también de ser las primeras semanas mexicanas, ¿no?, que, que son campeonas mundiales, así es que ella trabajando muy bien, sin ningún problema, sabemos que vamos dos divisiones más arriba de lo que ella pelea, pero no le importó, ya acepta los retos, y, y me dice que de todos modos le va a demostrar que es mucho mejor así, lleve 20 kilos más arriba la diana. Oye, hay una pelea que en su momento, hace muchos años, tú y la guerrera Torres protagonizaron una gran rivalidad, y hoy están en el mismo peso Silvia Torres y Lulú Juárez, ¿sería factible una pelea entre ellas? Estaría buena, pero la vez que se fue Silvia de Televisa fue por eso, porque estaban, este, le exigían la pelea con Lulú, cuando estaban las dos ahí subiendo, y lo que hicieron, se fueron a TV Azteca, así es que, yo creo que más adelante se va a dar, pero, debiendo el boxeo de las dos, no digo que Lulú salga a su mamá de ganar. ¿Cómo va tu preparación? Muy bien, muy bien, estamos trabajando mucho por tal vez, como se les dijo, me he acomodado ya en la División Gallo, he, este, acomodado muy bien el peso, no me veo gorda, pero estoy, ya, este, fuerte en ese, en ese peso. Te ves de cien. Sí, no, estamos trabajando mucho, la verdad que, muy motivados para hacer un buen papel, quiero vender mi título por segunda vez, y seguir trabajando por mí. Bueno, me interesaría un tercer título de la División Super Gallo. Mariana Juárez, te agradezco mucho tus palabras para boxeo, no caso informe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.